Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos ciudad de México, la cantante Faye encendió las redes sociales luego de publicar en su perfil de Instagram una sensual fotografía en bikini. Desde las playas de Cancún la intérprete de Media Naranja presumió su hermosa figura al estar recostada al borde de una piscina mientras arqueaba la espalda. Es un hecho que la rubia está de regreso y en su mejor momento, ya que en minutos la imagen se hizo viral logrando más de 18.000 me gusta y 300 comentarios. Esto no es raro, pues hace un par de días Faye había conmocionado la internet al publicar otra imagen en la lució su espalda desnuda cubriéndose solamente con una sábana. El Universal DHVR 12 de abril de 18 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Y resultados de la encuesta.